Hoy la biblioteca es para venir a jugar, para venir a hacer ciencia, para venir a leer también y para venir a hacer música. Sin la biblioteca yo no tengo nada. Por lo menos una vez al día vengo, toda la semana. Y empezamos a darnos cuenta de eso, que somos un centro de información, desde todo punto de vista. Villa Giardino es una ciudad de 6.702 habitantes. Estamos ubicados sobre la Ruta Nacional 38, a 70 kilómetros de la capital de Córdoba. La Biblioteca Popular Leopoldo Lugones fue fundada el 16 de octubre de 1997. Un grupo de vecinos nos juntamos para crearla. El número de reconocimiento en Teconavit es el 3629. Tiene 1.200 usuarios y unos 400 socios efectivos. Cuenta con seis salas. Tenemos más de 22.000 libros. Radio La Minga es nuestra radio comunitaria. Se dictan cinco talleres. Yoga, flamenco, ballet, teatro, danza folclóricas. Mira si se sale. ¿Está bien? Dibujando el perno. El perno para el carro. El grupo que organizó esta actividad, Chardino en Colores, conociendo que la biblioteca tiene el escenario móvil con equipo de sonido, nos pidió que si podíamos participar con ese espacio, me ofrecí para un día, Álvaro, que es el, digamos, el encargado natural del escenario móvil, para otro, armado, desarmado. El perno para el carro. Somos un centro de información, desde todo punto de vista. Una pregunta que entre a la biblioteca, hay que darle respuesta. Si se puede, bárbaro, y si no se puede, está mal. Hay que conseguirle la respuesta, hay que buscarla. Hola, Lila. Hola, Constantino. ¿Cómo andás? Bien. Una pregunta. ¿Tiene el libro para qué sirve la filosofía de Darío Steinheiber? ¿Y los cursos de yoga? Andá averiguando sobre Miguel Tea, qué bibliografía tenés de él. ¿Cómo es el salón interno? ¿Tus horario de teatro? ¿Puedo traer a mi hermanita con tres años acá para jugar? ¿Tiene playstation? ¿En qué área funciona la radio? ¿Podría ser un programa para jóvenes? ¿Me puedo hacer socio? ¿Se podría proponer para dar un taller? ¿Ahí sirve? ¿Puedo venir a hacer la tarea? ¡Pagando! Gracias. Chao. Hasta luego. El 27 de julio de 1976 se fundó la Biblioteca Popular de Correa. El pueblo tiene 1.700 familias. Vengo desde los 6 años a la Biblio. La Biblio tiene 600 socios y también tiene 15.000 libros. En el año 2010 nos mudamos al edificio propio y en el 2013 lo inauguramos. Damos cuatro talleres. Mosaiquismo, crochet, estimulación cognitiva y caricaturas. Y tenemos nueve libros digitales que los socios pueden llevarse a su casa. Y vemos, a ver qué ustedes sugieren, qué actividades podemos hacer en la biblioteca. Si tienen alguna idea para hacer este mes. Yo estaba pensando con la Play. Los chicos los otros que estaban jugando nos propusieron hacer un torneo. En la última reunión de comisión trajimos la idea de un torneo de Play. Que la idea en realidad no fue nuestra, sino que los mismos chicos que venían a jugar nos pedían un torneo de FIFA 2018 para poder jugar con sus amigos. El problema que nos surgió era cómo financiamos los premios. ¿Cobrar una inscripción? No, la idea que sea gratuitos para empezar a acercar a los chicos a la biblioteca. Calculá que esos 30 pibes, la mayoría de los encuentros en la biblioteca, estaría bueno que empiecen a entrar a la biblioteca y a trabajar dentro de la biblioteca. Se decidió organizar un mate de bingo, donde unos chicos de la comisión que dio un emprendimiento de hierbas orgánicas, hacen una degustación de hierbas y a su vez le agregamos un bingo para recaudar fondos. Y después tenemos el tema del Día del Niño, que vamos a hacer un cine. ¿Quién se encarga de los pororos? Yo dije que tenía una pochoclera, así que me encargo yo de eso. ¿Garantizo para cuántos chicos? Máximo 100, porque es la capacidad de lanzar. No, nunca molestan las preguntas. A mí no me molestan las preguntas. Había en otra época, ahora ya no me molestan. Hola, buenas tardes. Una preguntita. ¿Cuándo va a haber otra fecha de Mosaiquismo, la exposición de Mosaiquismo? ¿Cuándo es el taller de ilustración? Me enteré que pasan películas. ¿Cuándo hay cine? ¿Cuándo puedo jugar a Play? ¿Tené el libro en la cuarta pata? ¿Cuándo puedo mirar por el telescopio? ¿Podríamos hacer la fecha para asociarnos? ¿A qué hora abren? ¿Puedo proponer una película? ¿Puedo ir por el trabajo cuando veo una película? ¿Puedo comer algo mientras hago la tarea? ¿Y cerramos? Podríamos no cerrar la biblioteca si jugo a la Play. Sin fin, la pata. El set de ajedrez. ¿Me lo llevo ahora? Sí, está arriba. El rey le regna a los peones y ya lo tenemos todo. Nelson Mandeles. El pelado está ocupado. Te lo dejo, cargan y después lo vengo a buscar. Mientras yo armo, lo cargan con algo de musiquita. Bueno. El vecino de Giardino, por más que no sea socio de la biblioteca, sabe que estamos. La biblioteca está insertada en la comunidad y me parece que la comunidad necesita de la biblioteca. Es como un ida y vuelta. Vengo acá, más que nada, por el internet, porque, bueno, yo soy un chico muy tecnológico. Yo, por ejemplo, para aprender a tocar el ukulele, necesitaba internet y yo, en mi familia, todos tocan instrumentos, pero nadie toca esta clase de cosas así. Y entonces, bueno, a mí se me ocurrió empezar a tocar esto y gracias al internet, bueno, ahora quiso tocar. Lo que más me gusta de acá es el compañerismo que hay acá. Porque, o sea, vos venís, te sentás acá y viene gente de a tu alrededor con buen humor y te pregunta qué es lo que querés, qué es lo que te gusta. Y es bastante bueno, porque acá te liberás. Atención, chicos y chicas, festejamos el Día del Niño en la Biblio de Correa. Este viernes a las 18 horas, Cine Infantil. Veremos Ñomos al ataque. Además compartiremos chocolate y porro. Para el mate bingo, la verdad que hicimos un operativo grande de difusión. Fuimos a los medios locales a Enfoque, que es el programa tradicional de Correa, que sale todos los sábados al mediodía. Y nos da mucho gusto, como siempre, recibir en este caso a integrantes de la Biblioteca Popular, Correa, nuestra biblioteca. En este caso visitan Vanessa Nardone, presidenta. Esteban Cicciani, integrante de la Comisión. Y Gaby Marrottino, porque hay una actividad que se ha programado para el día de hoy y de tantas actividades que viene desarrollando en la biblioteca por estos días, Vane. Sí, tuvimos una... Y está bueno porque toda esa difusión que le damos después redunda en gente que viene a participar a la actividad desde acá de la biblioteca. Así que, bueno, están los chicos preparando los pororos ya para la próxima función de cine. Están trabajando ahí en la Casa de Silvina, están trabajando en pool, así que... Nos dividimos las actividades. Te ayuda a trabajar mucho más fácil. No es que se encargue uno de todo, sino que generalmente nos dividimos tareas y el día que se hace el evento llegamos todos con la tarea cumplida y el evento sale siempre excelente. Soy Damián Soy Vanessa Soy Juan Carlos Soy Carla Soy Esteban Soy Gaby Soy Silvina Soy Ana Soy Dora Soy Roberto Voy a colaborar con los eventos que tenemos programados. Estoy organizando el torneo de PlayStation. Me voy a encargar de coordinar todos los eventos que tengamos en la semana. Me voy a encargar de la confección de los flyers para la difusión del evento. Voy a participar en el evento con la provisión de yerba orgánica a mate. Voy a colaborar con las actividades que organice la biblioteca. Voy a hacer 10 kilos de pororo. Soy el crítico número uno de este hermoso grupo. Para hacer el mejor pororo de Correa se necesita una pechoclera, aceite, maíz pizzingallo, azúcar, esencia de vainilla y agua. Bueno, ponemos las medidas del maíz. Tenemos, para que salga completa, dos cucharadas y media, más o menos. Como van a salir húmedos, por el agua, ponemos que se secen. Y así se hacen los mejores pororo de Correa. Después dijimos, no, solo el escenario. Ahí sumamos los libros, sumamos los tres juegos de ajedrez que siempre llevamos, un gazebo, por si querés. Y seguramente va a hacer falta algún banco. Bueno, ahí llevamos banco. Es como que uno se va dando cuenta que puede ir aportando un poco más. Nos conocemos todos. Hay afecto por toda la gente que está trabajando ahí. Así que uno hace todo lo que puede. ¿Y para la foto? Bienvenido. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Hola, Juan. ¿Biblioteca? Sí. Sí. Vos sabés que no está el estandarte, digamos, no tenemos banner ni estandarte. Ah, sí, quedó acá, Álvaro, sí. Otra cosa. ¿Y qué más? El pelado me dio el pendrive con la música. ¿Cómo hacemos? Porque yo ahora estoy armando, no me puedo ir para allá. El teléfono, ¿lo tenés el teléfono de Jorgito, vos? Sí. Acá Elena lo tiene. Y estamos armando el espacio de lectura y tendríamos que tener eso de los libros orientados a la ecología. Ah, bueno, lo hacemos con Elena. Acá está Elena y armamos la caja. Eso nomás. Muy bien. Adiós. Chau. El libro en la calle llama la atención. Uno anda por la calle, camina y se encuentra un libro y por curioso que es, lo agarra. Y es una promoción, una animación de la lectura básica. Ponerle un libro a la gente en el camino. Sí, Jorge. ¿Qué? ¿Cómo andas, Emilia, de la biblioteca? Mi nombre es Jorge Urquiza, soy de Villa Yardino. Yo tengo un emprendimiento que hago mensajería, cadetería, hago trámites. Me enteré por medio de la biblioteca que había un banquito, el banquito de la buena fe, se le llama. Así, bueno, me acerqué para ver cómo era el tema. En mi caso, surge la idea de poder comprarme una camioneta, que es esta, con el crédito. Eso me ayudó, igual tenía una plata juntada, me ayudó a poder comprármela, ¿no? Gracias, gracias a vos. Venite más tarde. Dale, sí, sí, más tarde. Luego yo termino de laburé y paso. Soy Josepe Palaseci. Me llamo Agustín Marconi. Soy Valentina. Soy Isaias Montecchesi. Soy Agustín Cedrón. Soy Valentino Cedrón. Soy May Merlini. Soy Gina y soy el más chiquito de todos. A la biblioteca vengo más a jugar a la Play que a leer. Soy el mejor jugador de la Play. Para mí es mentira. Yo le gano. Por goleada. Soy, no sé, el más quilombero, diría. Es difícil porque son más grandes. Me enteré por una historia de Instagram. Vengo seguido a practicar a la Play acá porque quiero ganar el torneo. Si gano el torneo, quiero algún cómic de los vengadores. No soy muy bueno, no juego mucho. Sí, me tengo fe. No me anoté en el campeonato de la Play porque si me anoto, le gano a todos. En el 2010 lo importante es que pudimos lograr romper con el paradigma este de la biblioteca templo, la biblioteca silenciosa que se daba en el otro edificio, donde era solamente un lugar para ir a ver libros y no se abordaban por ahí los relatos de forma transmediática. O sea, no había otras formas de abordar los relatos. Ni tampoco podíamos incorporar nuevas tecnologías ni nada de eso. Una de las herramientas más importantes que nos ayudó a cambiar el perfil de la biblioteca es esta cuestión de incorporar telescopios y el rincón científico a la institución. Recuperamos algo de la biblioteca tradicional que se dedicaba a la astronomía, a las bibliotecas de hace años atrás. Por ahí un poco lo que se llama McLuhan, esta cuestión de que lo nuevo siempre recupera algo de lo viejo. ¿Qué ves? La luna. ¿Viste? ¿La luna? ¿Estás buena? ¿La ves, la luna? ¿Y cómo estás? ¡Luna! Vimos la luna que era así como una banana ni vimos muchos agujeritos que eran unos lados de otros pegaditos ni muchos agujeritos así chiquititos. ¿Vamos? Un, dos, tres. ¡Buenos días! Buenos días, Jardín Uncolores. Juan, ¿estás ahí ya? Bueno, en segundo salimos, ¿sabés? ¿Estás por ahí, Juan? Acá estamos, frente a la terminal de Villa Yardino. Estamos en el punto central del evento. Álvaro, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo están todos ahí? ¿Qué hay de la biblioteca hoy en este evento? La biblioteca está haciendo el apoyo técnico a todo lo que sugiera ya la previa organización del evento. Nos quedamos con el ajedrez, nos quedamos con los libros. ¿Y así? Muchas gracias, Álvaro. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo para todos ahí en la radio. Ahí está el Álvaro. Muy bien, Juan, cerramos esta primera salida. Después seguramente haremos, bueno, ya estamos en el cierre porque se viene en un ratito Radio BP. Te agradecemos la amabilidad de servirnos allí de móvil para poder que la gente en la radio también pueda tener una idea de lo que se está realizando allí, esta concientización que se está haciendo con el tema del bosque nativo. Muchas gracias y si quieren ver algunas fotos, se meten en Villa Yardino Noticias y en Radio La Minga, en el Facebook también, y ahí ya pueden ver algunas de las fotos. Dale, un abrazo, Juan. Un abrazo. Listo. ¿Cómo salió? Mi nombre es Luz. Tengo 28 años y hace... del julio estoy viviendo acá en Villa Yardino. Yo a veces vengo como... a veces hago trabajos prácticos, a veces leo, otras veces uso las compus, hago muchas cosas acá en la biblioteca. Vengo una vez, una vez por semana, más que nada a la no galera que al lado hacer teatro. Y acá lo que me gusta es que necesito cualquier cosa y hay alguna persona ahí. A mí simplemente primero me gustaba leer y ahora me encanta. Es un lugar que tiene mucho para ofrecer. La Internet tiene tanta información desorganizada que te pierdes. A mí me gusta leer porque me hace pensar más en la imaginación y un montón de cosas más. Salvo los chicos que vienen a jugar ahí mucho silencio. Me ayudó bastante a organizar acá. Si alguna vez la biblioteca no estaría más, no sabría qué hacer. No tengo muchos libros que leer en mi casa y tampoco tengo ninguna computadora para usar. La biblioteca es mi salvación, digamos. Sin la biblioteca yo no tengo nada. Es como la segunda casa para muchos. Hay un grupo de danzas que ha tomado la biblioteca, que es el grupo de danza Gualicho, que son parte también, las chicas y los muchachos que hacen Gualicho, de la biblioteca, del día a día de la biblioteca. Yo doy talleres y soy parte de los profes que usamos la nueva galera. Estuvimos ensayando con Gualicho, que es el grupo de danza. Estuvimos ensayando danzas de Perú, que mañana, hoy, vamos a estar bailando en Jardín en Colores, que es el mural que se está haciendo y con todas las actividades que hay alrededor, así que ahí vamos a estar presentes. Viene bien, viene bien. Estas son las que hay que controlar, que fueron anticipadas. Son las 100 y acá empezamos. Esto dice sorteo 4, así que vamos a pasar a 3, sorteo 2 y sorteo 1. En el mate bingo se le da espacio a los emprendedores locales que comercializan yerbas orgánicas y a su vez, al bingo le incorporamos una anticipada, que es un bingo de 50 pesos, que la gente va a estar jugando 5 o 6 jugadas ese día para recaudar fondos en la biblioteca. La verdad que siempre no funciona. El bingo es un juego muy tradicional acá en esta zona y siempre hay gente que se acerca y está bueno porque se dan regalos, se da una cuestión de unidad, de charla con el entorno del mate también, que está muy bueno por ahí para generar esta cuestión de fortalecer el entramado social del pueblo, que está bueno que se hagan la biblioteca, que se den este espacio también para que genera conciencia que el aporte que hace en la biblioteca es para que la institución siga creciendo y brindando los servicios que venimos dando. La cuestión de los videojuegos, la idea surgió más que nada en Tecnópolis, había un pabellón destinado a los videojuegos y un montón de gente visitándolo. La verdad que por ahí queríamos tener eso en la biblioteca, pero no sabíamos cómo incorporarlo, qué vuelta darle para que esté en la biblioteca. En el 2016, en octubre, hacemos un viaje con Avip a Alemania y la verdad que ahí terminamos de cerrarlo porque algunas bibliotecas de Berlín tenían videojuegos incorporados a sus rincones infantiles. Intentamos trasladarlo, pero dándole nuestra impronta, ¿no? También. Por ahí Alemania está vinculado muy a la cuestión infantil, nosotros lo vinculamos más a la cuestión juvenil y de organizar permanentemente torneos para que los chicos puedan estar acá dentro de la biblioteca. Hoy el fútbol se trasladó a la biblioteca porque esta tarde comienza el primer torneo de PlayStation de la institución local con la participación de más de 30 niños y adolescentes en el marco de un fin de semana con múltiples actividades. Te invitamos a conocer de qué se trata. Vamos a hacer sorteos. ¿Sabes cómo de sortea? Sí. Sorteos y sortea los cabezas de serie, todos los seguros, todos los terceros, todos los cuartos. Matías González. Joaquín Nardone, primero de Grupo C. Pepe Palacesi. No. Valentín Cedrón. ¿Qué equipos van a jugar cada uno? Barcelona. ¿Y vos? Con el PSG. Bueno, ¿por qué elijen los equipos? Porque los conocen, les gustan los jugadores. Los jugadores, está Messi. Está Messi. ¿Y vos, el PSG, está Neymar? Y están más peques que le ganó Messi. ¿Quién es el mejor? A ver, antes que empiece el torneo, después veamos cuando terminas y si cumplieron. Pero, ¿quién es el mejor ahora? El de España. Renzo también. Bueno, les metí una presión bárbara ahora. Primer torneo. Así que vamos a ver quién es el campeón de este primer torneo de la Biblioteca de Correa. Bueno, al final el campeonato de FIFA 2018 terminó la final en empate. Así que los dos chicos se llevan el libro de premio. Algunas de las cuestiones en marcha entonces en la Biblioteca de Correa. Lo actual y también lo que se viene para el futuro inmediato de esta institución local. Rompimos con esto de que la biblioteca era silenciosa, era para venir solamente a leer. Me parece que las bibliotecas populares van más allá. Que si se quedan en prestar libro, y está bien porque cumple su función, pero es más que eso. No sé cómo explicarlo. Es un lugar como de encuentro, de estar. El espacio tiene que ser popular, bien abierto y popular, sobre todas las cosas. Aquí estamos en Radio La Minga 94.7 Radio Comunitaria, la radio de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!